Víctor Moreno para Alberto Corbacho, Alberto Corbacho, triple de Alberto Corbacho para Álvaro Sánz. Julio Yasís, Alberto Corbacho con Víctor Moreno, Turco Otegi para Julio Yasís. Alberto Corbacho con la pelota para Víctor Moreno. Julio Yasís, Julio Yasís. Ha sustituido a Alberto Corbacho, nuevo triple de este a Menorca. No ha conseguido nada con esa entrada. Ahí está Julio Yasís, Turco Otegi. Adrián Méndez para Liu Iber. Turco Otegi, Jorge Jiménez. Adrián Méndez, triple limpio. Adrián Méndez nuevamente en el triple y nuevo triple de Adrián Méndez. Ahí está, la deja para Víctor Moreno. Bueno, Víctor Moreno como sacó ese... Y ha leído con Julio Yasís. Víctor Moreno. Y Víctor Moreno se cuela por... Y ahora Xavi Hernández, el que se juega el triple y lo consigue. Xavi Hernández para Urco Otegi. Urco con rebote. Alberto Corbacho, la deja para Julio Yasís. La deja para Víctor Moreno. Xavi Hernández en el triple. Triple de Xavi Hernández. Era la pelota, Xavi Hernández. Otegi, Urco Otegi con Xavi. La deja para Adrián Méndez. Se juega el triple desde su casa y lo convierte Xavi Hernández. Xavi Hernández con... Drew... Adrián Méndez... Raúl Timnó... Con Jorge Jiménez... Canasta de Jorge Jiménez. En el rebote lo saca afuera para Drew Giver. Y triple de Drew Giver. Alberto Corbacho en el triple, que tanto le gusta, consigue el triple. Primero de Atá para abajo.